Les voy a enseñar a tocar en el piano vallenatos, por números, fácil, paso a paso. Bienvenidos. A las cuatro de la mañana me cantaba en la cocina, a las cuatro de la mañana me cantaba en la cocina. Lo traje de chimichagua, en el barco se murió, lo traje de chimichagua, en el barco se murió. Pobre mi gallito tuerto, la peste me lo mató. Cocorolló, cantaba el gallo, Cocorolló, en la cocina. Cocorolló, cantaba el gallo, Cocorolló, a la gallina. Haga la melodía. El gallo tuerto, paso a paso, con las dos manos. Paso uno. Mano izquierda, do. Paso dos. Mano derecha, sol, do, mi, al mismo tiempo. Paso tres. Mano izquierda, do. Mano derecha, sol, do, mi, todo al mismo tiempo. Paso cuatro. Mano izquierda, sol. Mano derecha, sol, do, mi, todo al mismo tiempo. Paso cinco. Mano izquierda, mi. Mano derecha, sol, do, mi, todo al mismo tiempo. Paso seis. Mano izquierda, sol, mano izquierda, sol, do, mi, todo al mismo tiempo. Paso cinco. Paso nueve. Mano izquierda, do. Mano derecha, sol, do, mi, todo al mismo tiempo. Sonaría así. Mano derecha, sol, do, mi, todo al mismo tiempo. Amén. Amén. Amén.